Bueno, buenos días. Bueno, muy contenta de esta nueva iniciativa que tenemos en Pórtex de los Team Leaders y de que podamos con nuestra experiencia aportar y ayudar a las personas que están nuevas y que uno siempre en esta carrera de Real Estate se apoya mucho en mentores y en poder consultar a alguien que pronto tiene más experiencia que uno. Entonces, pues eso es lo que esperamos poder hacer. Y bueno, yo soy RealTor hace cuatro años. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? Dos años. Dos años y un poquito más. Y bueno, como dos años y medio y como RealTor cuatro. Pero bueno, igual he trabajado mucho también. O sea, antes de eso yo soy administradora de empresas y con casi 20 años de experiencia en relaciones públicas. Y bueno, esto es algo que me ha ayudado mucho también en la carrera de Real Estate, en lo que es el estar dando constantemente seguimiento y hablar con los clientes. Porque pues eso es algo que lo hacía antes también en mi carrera. Entonces, pues es algo que me ha servido mucho también ahora. Excelente, excelente. Bueno, Carmen, va a ser un placer poder escuchar tus conocimientos y que nos enseñes el día de hoy. Lupita, buenos días. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bueno, mi nombre es Lupita Carvajal. Yo tengo aproximadamente cinco años trabajando, siendo RealTor. Año y medio aproximadamente aquí en Fortex y súper feliz, contenta de pertenecer a esta hermosa familia de Fortex Realty en donde desde el primer día he sentido el apoyo de todos ustedes y eso me ha motivado muchísimo a crecer lo que he crecido a partir de que pertenezco a Fortex Realty. Súper contenta. Gracias, Giovanni, por tenernos aquí y muy motivada con este nuevo proyecto que están iniciando de Team Leaders. Y bueno, pues a darle con todo y muchas gracias. Excelente, Lupita, excelente. Y señor Andrés, Andrés Rivas. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de ver 63 compañeros involucrados en esta nueva iniciativa. Me llena de placer ver tanta gente tan linda poniendo las cámaras y poder compartir nosotros tres que nos han dado la oportunidad, nuestras experiencias, nuestras tácticas, nuestros métodos y las vías que usamos para incrementar nuestro negocio. Llevo, voy a cumplir 11 años como realtor y voy a cumplir tres años aquí en Fortex y es la mejor decisión que he tomado. No lo cambio por nada. Somos los mejores y vamos para adelante. ¡Excelente! ¡Policidad política no pagada! ¡Yay! ¡Excelente, excelente! Y aquel del equipo, el que quiera ser panelista en el futuro, no es sino que la saque del estadio y será un placer para mí tenerte como invitado en próximas reuniones. Así que los invito a todos a que aprendamos de nuestros panelistas el día de hoy para que en la próxima reunión sea alguno de ustedes los que esté ayudando a otros realtors dentro del equipo. Entonces, bueno, nada, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a hablar de metas. Vamos a hablar de metas. Vamos a hablar de por qué son importantes las metas. Vamos a hablar de por qué y cómo yo como realtor, como profesional del real estate, si no tengo un plan de acción, no voy a llegar a ninguna parte. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, no importa si tus metas son pequeñas, si son grandes, si son a corto plazo o a largo plazo, tienes que empezar tu carrera como real estate agent teniendo metas. Y nadie mejor que los panelistas del día de hoy para darnos sus consejos y explicarnos el por qué para ellos ha sido tan importante trabajar bajo esa premisa de trabajar con metas y con un enfoque. Entonces, nada, Lupita, cuéntanos por qué ha sido para ti importante trabajar con el tema de las metas. Con el tema de las metas. Bueno, para mí ha sido muy importante establecer mis metas porque, como lo mencionaste hace un momento, me mantiene enfocado. Me mantiene hacia un ritmo, hacia un rumbo, me mantiene con un fin. Me concentra en lo que verdaderamente es importante y me da resultados. Antes me pasaba mucho cuando yo no establecía mis metas que hacía demasiado y no avanzaba. O sentía que hacía mucho y no tenía resultados, los resultados que yo quería, o lo que es todavía peor, no hacía nada. Entonces, a partir de que yo empiezo a establecer mis metas, me doy cuenta que es súper importante porque me mantiene enfocado. Otra cosa que pudiera decir que también para mí es muy importante establecerlas es porque me saca de mi zona de confort. Cualquier meta requiere de trabajo, requiere de esfuerzo y requiere de hacer cosas que estoy segura que muchas de las veces no quiero hacer o que prefiero no hacer. Entonces, el establecer mis metas me saca de mi zona de confort y me doy cuenta que es ahí en donde está mi crecimiento tanto personal y laboral. Y bueno, también para mí es muy importante establecerlas porque me acerca el éxito. Me acerca el éxito definitivamente después de yo mantenerme enfocado trabajando fuera de mi zona de confort, el único resultado que yo pueda obtener es el éxito. ¡Guau! O sea, empezamos la reunión sacándonos de nuestra zona de confort, empezamos diciendo que muchas veces nos ocupamos y no tenemos un rumbo fijo, si no tenemos metas. Carmen, ¿por qué para ti ha sido importante trabajar bajo el modelo de tener metas? Bueno, sí, igual que como dice Lupita, yo creo que lo más importante de las metas es que uno se enfoca en el trabajo, tiene como un camino, un rumbo a seguir, es la manera también de ir midiendo que uno está progresando o no. Y yo creo que algo muy importante también es escribirlas, ¿no? Tenerlas, hacer una lista de qué quiere uno lograr y entonces estarlo viendo a diario para cuando uno lo ve escrito, entonces es un recordatorio de, bueno, tengo que hacer esto, entonces si quiero lograr esto, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces escribirlas es muy importante y, pues bueno, ponerse también como un plazo a las metas. Si voy a, si quiero hacer esto, si voy a dar seguimientos a mis clientes, entonces cómo lo voy a hacer esta semana, cuántas llamadas diarias quiero hacer, empezar a escribir, bueno, quiénes van a ser de mi lista de gente inmediata, a quiénes voy a llamar y entonces empezar a hacer como un plan, lo que tú decías, pero las metas son como la métrica, pues a futuro de uno poder ir y mirar de lo que escribió, si lo estoy logrando y si no lo estoy logrando, entonces cómo lo voy a hacer. Correcto, correcto. Completamente de acuerdo contigo, Carmen, cuando tú dices de que las metas son métricas. Es verdad, mi gente, si nosotros no podemos medir nuestro progreso, no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal y la única forma que tenemos de poder medir nuestro progreso o nuestra necesidad de mejorar, para no llamarlo fracaso, es teniendo metas donde podamos nosotros mismos ser responsables de cumplir esas metas. Andrés, tú que eres con tantos años de experiencia, ¿por qué para ti ha funcionado trabajar con metas? Bueno, lo mío es un poco diferente a lo que las otras panelistas dijeron y de pronto va a sonar un poco duro, pero es la cruda realidad. Cuando yo tomé la decisión de dejar lo que yo hacía, que lo hice por 20 años, igual que Carmen, y decir me voy a dedicar a esto, es un susto terrible porque eso es una cosa que uno no tiene ingreso, a no ser de que uno haga una estrategia y uno haga un plan de lo que uno va a hacer y cómo va a iniciar el negocio, porque este es un negocio. Todos los 65 que estamos aquí tenemos una tienda de real estate y la tenemos que manejar a diario. Cuando yo tomé la decisión de hacer esto, fue mucho más grande que algunos de los que me imagino de allí, porque de ahí iba a salir el bienestar de mi familia, de mis dos hijas y de mi esposa y de mi persona, y toda la responsabilidad económica tiene que salir de ahí. Entonces yo tengo una estrategia y un plan obligado. Yo soy un sí o sí. Entonces eso a lo mejor le produce a otros que me están escuchando y viendo, decir, bueno, si este señor tiene la necesidad, ¿por qué yo no la tengo? Y ahí es donde vuelvo a lo de Lupita, a la zona de confort, porque mucha gente o tiene un cónyuge, un esposo o una esposa que tienen un ingreso constante en la casa y esa persona ayuda. Yo no tengo ese ingreso, mi esposa tampoco, a nosotros nos toca sí o sí comer de esto. Cada vez que voy a polis, que pago el carro, que pago la luz, que pago el colegio, que pago los coches de mis hijas, cada que he hecho gasolina, cada que pago un zompas, cada que pago va a maquillar, todo lo que yo pago sale de este negocio. Entonces la agenda mía y mi estrategia y mis métricas y todo lo que han dicho los otros panelistas, a mí me toca sí o sí. Yo los invito a que ustedes lo hagan así también. Esa es una buena estrategia, es una buena metodología, el saber que tienes la responsabilidad contigo mismo y tu casa y tu hogar, de que esto es lo que tienes que procurar hacer todos los días. Y para eso yo tengo mi metodología que cuando hagamos el próximo cambio, pues les explico. ¡Wow! ¡Qué palabras son! ¡Wow! ¡Qué palabras son! Para mejor para mis hijos y entonces este es mi trabajo. No tengo otra alternativa. Yo creo que eso es una buena imagen de crearse ustedes y decirse ustedes mismos todos los días cuando se levantan. No tengo otra alternativa. ¿Es esto o esto? Yo no tengo entrada de ninguna otra cosa. Si yo no alquilo una casa, si yo no refinancio una casa, si yo no vendo una casa, si yo no compro una casa, le hago un negocio, un cambalache con un cliente anterior, con una casa, si no hago las llamadas, si no mando los e-mails, si no pongo los test, si no pongo los postings en Instagram, si yo no hago todo lo que ustedes nos ofrecen y nos hacen que hagamos con las herramientas que nos proveen, pues no estoy haciendo nada para lograr mis metas y mis estrategias. A mí me toca. Los invito a que cojan ese moro de vida. Me toca. O sea que las metas... ¡Wow! Andrés, qué palabras tan bien dichas. O sea que realmente empezamos con una decisión entonces. Es una decisión de vida, claro. Este negocio o cualquiera que cada uno quiera hacer, pero en este caso que somos, estamos entre realtors, para poder tener un éxito y para poder estar dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para tener éxito, tenemos que tomar una decisión. Eso es la decisión. Eso es correcto. Esto es lo que yo voy a hacer. Hay un cliché en la calle que yo lo veo mucho porque yo hago otras cosas y me doy con muchos realtors y hay muchos realtors que yo atiendo que hacen esto part-time. Ese es el peor error porque nunca están en la vanguardia del conocimiento de las reglas y de las cosas. Por ejemplo, no sé si todos ustedes los voy a acorchar. Esta mañana a todos nos llegó de algún lado, ya sea por la asociación, por una red social, por un amigo, por un compañero, nos llegó la noticia de que subieron los préstamos de FHA. Eso quiere decir que ustedes pueden vender casas por FHA a los primeros compradores muchísimo más costosas. El gobierno hace eso porque los precios de la casa están por las nubes. Si el gobierno no sube el máximo del préstamo para una casa de FHA, se van a quedar muchos clientes sin poder comprar y nosotros sin poder vender. Ya saben esa noticia que les regalé. Ya saben que si tienen clientes en su librito. Mira, yo tengo un cuadernito, yo tengo un tablero, pero no sé si lo ven allí, donde tengo apuntado todos mis clientes, viejos, antiguos, los que estoy... Y si sale una noticia, yo tengo que tener un cliente en mi cuadernito, en una hojita en algún lado, que lo voy a llamar. Esa es mi estrategia también. Ya sé que me estoy adelantando, pero les quería dar esa noticia que salió anoche a la medianoche. Entonces ya casas de FHA ya pueden vender, que son mucho más costosas. Esa es tremenda noticia. Mi esposa y compañeros y realtors, yo sé que tienen clientes que no calificaban porque FHA no daba hasta allí. Ahora ya lo subieron muchísimo y podemos salir a vender desde hoy. Ok, es verdad, es verdad. Lupita, ahorita tú decías que lo de las metas es demasiado bueno tenerla porque si no uno se ocupa de trabajo y no tiene resultados. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, lo que pasa es que cuando uno no tiene sus metas, bueno, a mí me pasaba que siento que si no tengo una estrategia a seguir, no voy a llegar hacia ningún lado. Si no tengo mi lista de clientes a quienes llamar, si no me enfoco en lo que realmente sé que soy más buena, sé en dónde está mi área de oportunidad, no voy a avanzar. Por eso es que es súper importante tenerlas. De repente yo sentía que hacía dos llamadas y después me desconcentraba y mandaba dos correos. Es muy importante y tener una estrategia, un rumbo a seguir, un plan a seguir y mantenerme enfocado en eso para realmente que lo que estoy haciendo tenga un resultado. Ok, perfecto, perfecto. Carmen, por ejemplo, en tu día a día o en tu semana a semana o en tu mes a mes, ¿cuáles son las dos o tres actividades que no importa qué tan ocupada estés, siempre haces en el tema de mantenerte enfocada en tus metas? ¿Cuáles son esas dos o tres actividades que siempre haces, no importa qué tan ocupada estés? Ok, bueno, pues para mí una de las metas más importantes o en lo que yo trabajo mucho es en el seguimiento a los clientes, ¿no? Porque, o sea, levantarse un cliente es muy difícil. El empezar a, o sea, los leads y luego convertirlo en cliente. Entonces, cuando ya tienes un cliente hay que cultivarlo, hay que, digamos, consentirlo, tenerlo siempre. O sea, que uno siempre esté presente en la mente de ese cliente para que en el momento en que vaya a lo que sea, hasta para que se vuelva, llegue un referido a través de esa persona, es siempre estar en constante contacto con esa persona. Entonces, le mando información, lo llamo. Si es, por ejemplo, alguien a quien le he rentado, entonces de vez en cuando lo llamo. Mira cómo va la renta, cuándo se te vence para, o, por ejemplo, cuando estoy en el proceso de las rentas y yo sé que de pronto el crédito lo tiene mal. Entonces, bueno, vamos a trabajar en el crédito. Entonces, uno siempre está presente como en la vida de esa persona para que cuando llegue el momento de comprar, esa persona piense, bueno, mi realtor es Carmen. Entonces, siempre es estar haciendo llamadas a esos clientes, mirar mi lista y entonces hacer, trato de hacer llamadas durante la semana a sus clientes. Y también, por ejemplo, si yo tengo ahora, por ejemplo, clientes que querían comprar y por la situación del mercado, que está muy caro, me dicen, no, mejor voy a esperar. Está muy caro, que es lo que todos los clientes te dicen. Entonces, es como no desvanecer ahí, sino decirle, no, no, pero no te molestas si yo te sigo mandando porque de pronto sale una buena oportunidad. Entonces, así sea que él ahora no vaya a comprar, el estarle mandando propiedad, le llega el email, le llega el nombre de uno ahí y en el momento en que de pronto le gusta esa propiedad o vuelve y se anima y dice, bueno, sí, empecemos a buscar. Entonces. O sea que dentro de tus metas está, es el mantenerte top of mind en tu base de clientes. Es llamar constantemente y hacerle seguimiento a tus clientes. Esa es una meta tuya. Sí, correcto. Bueno, ¿y qué tanto resultado te da eso a ti? Bueno, o sea, sí, 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 sí me da resultado porque tengo muchos clientes que, por ejemplo, compran y luego cuando van a vender la propiedad, me dicen, Carmen, ¿sabes qué? La voy a vender, entonces listémosla. O en la renta, el mira, me voy a cambiar, entonces rentemos. Y he tenido mucho cliente que vuelve, pues que uno ve que uno va creando como una, un loyalty con esas personas, pues. Y también de darle información, lo que decía Andrés, sobre cuando necesitan ayuda en cosas. Entonces, no, mira, cuenta conmigo, yo te oriento, yo te, como que vean que uno es un, no solamente la persona que le vendió la casa y ya se desapareció, sino como una persona que lo puede asesorar en todo el tema de las propiedades. Y referidos, pues también siempre le digo, bueno, si conoces a alguien, con mucho gusto yo los puedo ayudar, así, ¿no? Hablando de referidos, Andrés es uno que es un maestro para sacar referidos. Andrés tiene un enfoque y es una meta tuya sacarle referido a todo el mundo, Andrés, porque tú sacas referidos como parecen crispetas. Yo tengo, tú sabes muy bien que a una sola familia le vendí 12 casas. Repite eso, por favor. Que a una misma familia que tú la conoces le he vendido 12 propiedades, a una misma familia y eso es porque a todos los que les he vendido, cuando empecé con el primero, yo tengo una estrategia que la voy a compartir de una vez que no, no, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo despesando por Carmen, pero es mi estrategia. Y como les dije, yo tengo un sí o sí, porque si no, no como. Entonces, yo a veces renuncio a algo para obtener un beneficio. ¿Qué es lo que yo renuncio? Todas las propiedades que yo he vendido, yo les hago el management gratis. Entonces, la gente dice, este tipo está loco. Entonces, se daña el aire acondicionado, se daña el compresor, se dañan los filtros, se daña un bombillo, tengo un problema con la asociación, con el homestead, con lo que sea. Yo me le ofrecí a ese cliente que yo le iba a ayudar. Entonces, cada que ese cliente tiene un problema, inclusive que no son ni de real estate, es uno más o menos, que tiene que ver con el banco, con la casa, con el seguro, con cualquier cosa, me llaman a mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al yo usar eso, esa persona dice, no, llámate a Andrés, que ese tipo te hace todo. Y sí, te hace todo y trabajo más que nadie porque estoy haciendo cosas gratis después de la venta. Pero como yo hago eso, ese cliente es el que me manda más clientes y referidos. Así es que yo me los consigo haciéndole cosas gratis a los demás. O sea que tu meta es convertirte en el go-to person de tus clientes. Tu meta es, porque yo quiero que los que están aquí escuchándonos el día de hoy no se roboticen con que el tema de las metas son solamente números. No, el tema de las metas no son solamente números, sino que son cosas intangibles, pero que también son muy tangibles como lo que está diciendo Andrés en este momento. Una de las metas de Andrés es convertirse en el go-to person de sus clientes. De tal manera que a cada cliente que él le vende o le renta o en fin, él se ofrece como punto, como epicentro de acción para que ese cliente siempre llame a Andrés para cualquier cosa. Y a la hora de entonces ese cliente tener que vender o tener que comprar, ¿a quién va a llamar? A Andrés. Entonces, Andrés, continúa con lo que nos estabas diciendo, sino que quería aclarar cómo es el concepto. Sí, esa estrategia a mí me funciona muchísimo. De hecho, ya tengo en mi agenda, aquí en mi pared y en mi cuadernito, tengo cinco clientes que estoy trabajando para entre lo que queda de año, que ya no creo que alcance a cerrar. Tengo dos que de pronto y el resto ya me los estoy maquinando para el año que viene. El negocio más grande de mi vida lo voy a cerrar enero 14. Y no veo la hora. Y ese negocio más grande de mi vida le cambia la vida a mi esposa y a mis hijas y a mí. Ah, bueno, y a ustedes también. Porque, bueno, es de un referido. Es de un referido de un cliente de todo mi entorno, de mi esfera de influencia, como dicen en inglés. Y esa persona me recomendó con una persona que es la última persona en mi esfera de influencia que yo pensé que me fuera a llamar. Hablando de esfera de influencia, ¿qué tan importante ha sido ese círculo de influencia natural para ti? Importantísimo, porque hace 11 años que yo empecé, los primeros clientes de uno son la familia y los amigos. Que a mí me parece que son muy buenos y al final del día son muy malos también, porque entre más familia y más amigos y más cercano sea, más complicado es. Pero una vez que se me acabaron la familia y los amigos, yo sabía que eso me iba a pasar. Entonces, yo me cambié a que cada persona que no fuera familiar o amigo, sino un conocido o un referido, yo de ese referido, de ese conocido, era que yo iba a sacar mis futuros clientes. Y así es que yo lo hago. Siempre, constantemente, tratando de buscar de ese mismo cliente, me tiene que salir otro. Entonces, yo hago un valor agregado a ese cliente de cosas, como ya les dije, gratis, un servicio conexo a ser realtor. Y me vuelvo un consejero de muchas otras cosas. Hay que saber de los colegios de los niños. Hay un tipo que a veces lo llama a uno, mira, donde me vendiste la casa, esos colegios son malísimos. Si sabes de algún otro colegio, uno tiene que saber de muchas cosas para que siempre estar en la mente de esas personas. Y uno se va volviendo amigo de ese cliente. Yo tengo clientes que hoy en día son amigos personales míos, ya me invitan a sus cosas sociales de ellos. Y con Carmen me le he metido a la casa, a las fiestas, a los cumpleaños, a los botes, a la playa, a las motos, a lo que me inviten yo voy, porque en esa reunión, en ese barbecue, en esa salidita, yendo a Santa's Enchanté Forest con los niños, a la rueda, a la cosa de Halloween. A la peluquería. A donde uno va. Carmen en la peluquería, con todas las que hacen las uñas, con todo, les ofrece, les vende, y siempre se está vendiendo. A donde va, deja una tarjetita, deja un flyer, o hace que le hagan, si están de la señora las uñas, hace de ahí un TikTok o algo que tenga que ver con real estate. Entonces, de ahí es que a mí me ha ido bien. Y ya ese cliente que me ha dado la oportunidad de venderle varias propiedades, me recomienda uno, y otro, y otro, y otro, y otro. Yo a veces me sorprendo que me llaman gente, y es referido de alguien que inclusive pueda que la transacción no haya salido muy bien. Porque si la transacción se demoró el cierre, hubo que poner una extensión, hubo que poner una platica extra. Bueno, esa es otra cosa que yo uso, que la voy a decir, y yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo. Yo a veces, Carmen también, renuncian a una fracción de su comisión con tal de salvar el negocio y demostrarle a ese cliente que en el momento de apremio, uno se bajó de mil, de quinientos, de seiscientos, de trescientos dólares, o yo le pago el appraisal, o si el appraisal se perdió, yo le digo, no se preocupe, yo le recupero los quinientos pesos. Si se perdieron los tres cincuenta de la inspección, no se preocupe, yo le regalo los trescientos cincuenta pesos. Entonces, cuando una persona ya ve eso en uno, eso es un poco un ortodoxo, pero a mí me funciona, porque eso le crea un bonde de amistad con el cliente, porque a nadie le gusta perder mil pesos en intrainspección y appraisals, más ahora que los appraisals no dan. Si yo digo a ese cliente, no, pues de malas, perdiste la plata, ese cliente no me va a llamar más. Yo creo que es muy difícil. Pero si el negocio se me daña, yo le digo, ese cliente, créame, que me va a referir a otra persona cuando se remue. Es verdad, es verdad. Yo no voy a ganar seis mil, ocho mil o nueve mil pesos en una propiedad, mil pesos no me van a quebrar. Y yo ahí cautivé a un cliente e hice una transacción que es muy importante. Una transacción hecha es una transacción publicada en nuestras redes sociales y eso crea un fenómeno increíble. Cuando tú sales en un post, en cualquier red social que dice, vendido, 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 cerrado, 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 y pones todas las cositas que ustedes ponen, los que saben mucho de eso, las ponen, eso crea un fenómeno en las personas que va desde la envidia hasta la necesidad. Cuando vendí y compré la entera y ese tipo, pues vendí, yo no vendí, lo voy a llamar a ver qué puedo comprar. Y eso crea una necesidad también o un recordatorio de la persona. Si ese señor vende, 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 algo tiene que estar haciendo bien, lo voy a llamar. Eso, y ahí me salen y me salen y ya llevo once años, o sea que funciona. Ahora en febrero cumplo once años y mi esposa, que era la que trabajaba en la casa normal y tiene un trabajo muy lucrativo, hace cinco o seis que lo dejó y no, después de veintiún años trabajando en BlackBerry y ya no volvió a trabajar y tienes más tiempo libre. Bueno, no es que no volvió a trabajar, no me cambió de profesión. Dejó de ser empleada. Que eso dicen de uno, que uno no trabaja. Entiendo. Pero miren, miren, miren mi gente, o sea, miren que, me parece súper chévere esta dinámica porque estamos escuchando de las personas que están allá afuera, estamos escuchando de Andrés su vida de verdad, de Carmen, de su vida de verdad, de verdad allá afuera y de Lupita y cómo tenemos que tener claro que hay que trabajar. Miren que todo lo que están hablando, ninguno de los tres se queda quieto. Todos los tres están diciendo de que hay que moverse, hay que salir a la calle. Andrés habla de que él se convirtió en el go-to person de una familia y a esa familia ya le ha hecho doce transacciones que le ha representado X cantidad de dinero. Hablando de eso y cada uno a su manera, Lupita también se ha convertido en el go-to person de un inversionista que se la quitó a una top producer de la ciudad de Miami. Lupita, cuéntanos un poquito esa historia, cuéntanos un poquito esa historia tuya y cómo tu decisión convertida en meta de convertirte en el go-to person de esa inversionista te llegó o te llevó a estar donde estás hoy en día tan posicionada con ella. Con ella, sí. Bueno, realmente una de mis metas ha sido ser una realtor de calidad, dar un servicio de excelencia porque sobre todo en Miami tenemos una competencia impresionante. En todos lados en donde tú vas hay un realtor, pero un realtor que da un servicio de excelencia es muy difícil de encontrar y esa ha sido una de mis metas. Es por eso que yo logré cautivar a esta inversionista y realmente ella trabajaba con un top seller y dejó a su top seller y se vino a trabajar conmigo y ahora es una de mis grandes clientes. Ella, yo la conocí cuando yo estaba entregando un departamento pero yo no la conocía a ella, ella es la dueña de varios departamentos. Yo llevaba al inquilino, hicimos el walkthrough del inquilino entonces su realtor que era el listing agent no pudo ir al walkthrough y fue ella como dueña del departamento. Ahí la conocí. Yo estaba atendiendo a mi inquilino realmente entonces le hice el walkthrough a mi inquilino obviamente me presenté platicamos un poco y al final me pidió mi tarjeta la dueña del departamento que yo no tenía nada que ver con ella entonces le doy mi tarjeta ¿y la tenías? Yo traía mi tarjeta claro lo digo es porque hay muchos realtors en este momento que no tienen una tarjeta lo digo es porque si no tienes una tarjeta y una oportunidad de esas te sale no la vas a poder aprovechar entonces continúa quería pues como tirarla bueno y es una herramienta es una herramienta esencial y solo tienes me doy cuenta 5 o 10 minutos para cautivar o para dar una buena impresión ante el cliente entonces yo fui súper profesional con mi inquilino y ella lo notó entonces al año es increíble pero al año me llamó me llamó por teléfono guardó mi tarjeta y me dijo que el inquilino al que yo le había rentado se le iba a vencer se iba y que le ayudara me daba el listing de ese departamento yo me sorprendí muchísimo bueno empecé a trabajar con ella pero siempre como dice Andrés dando un extra dando algo más de lo normal de mi trabajo ella es una persona que le gusta mucho tener los contratos impresos y entonces siempre me dice ¿me puedes traer los contratos? fíjate que voy a salir de viaje me urgen para hoy entonces yo le imprimo todos los contratos se los pongo en una carpeta súper bonita y voy a su casa y se los llevo recuerdo la primera vez que lo hice alguien no va a decir quién pero alguien me vio hacer eso y me dijo eso no es parte de tu trabajo y yo le dije precisamente por eso lo hago porque es un plus extra que a mí me gusta hacer a mí me gusta hacer una realtor de calidad distinguirme con mi servicio ante los demás entonces fui le llevé las copias y le encantó y después yo le dije yo te puedo conseguir alguien que te limpie tu departamento y entonces ella cada vez empezó a verme y agarrar más confianza conmigo y ahora ella no se aparece para nada en sus propiedades yo soy la responsable de principio a fin y entonces y te voy a dejar las llaves en tal lugar siempre me entrega llaves cheques soy de su completa confianza y es una de mis mayores satisfacciones ver que alguien que estaba trabajando con una top seller haya decidido trabajar con alguien que pues prácticamente era nuevo entonces vale la pena esforzarse un poquito más de lo normal excelente mi gente que bien aplausos para para los tres panelistas porque realmente realmente son un ejemplo son un ejemplo de vida son un ejemplo de cómo ser un profesional en el real estate y y para los que nos están escuchando ellos tres nos están diciendo que tenemos que trabajar sentados mirando para el techo esperando que las oportunidades se pasen o nos pasen por el lado no nos van a ser exitosos en el real estate hay que tomar hay que tomar la decisión de arrancar esto hay que tomar la decisión de hacerlo y de hacerlo de verdad verdad porque estamos llenos de oportunidades allá afuera hay mucha hay mucho real estate para ser vendido hay mucho real estate para ser comprado pero no lo van a vender los que están sentados y escondidos detrás de las paredes o las puertas de sus casas los van a vender los que están con la tienda abierta como dijo Andrés cada uno de nosotros es un negocio cada uno de nosotros es una empresa y si no abrimos la tienda no vamos no vamos a vender entonces muy bueno eso una pregunta Andrés ayer hablábamos de esas cosas de la vida hablábamos de que no tanta gente al contrario de lo que todo el mundo piensa no hay tanto realtor que use las redes sociales y pues de Instagram y tienes hablabas tú me dabas unos datos muy interesantes que me sorprendieron los quieres compartir puedes compartirlos con nosotros aquí en público y de pronto contarnos cuál es tu meta este 2022 para sobresalir sobre esos realtors que no lo están haciendo sí me toca leer aquí un poco porque no me los sé de memoria pero sí los tengo yo estaba leyendo yo estaba leyendo de yo no soy una persona muy de redes sociales primero porque no soy muy bueno para eso segundo no soy muy good looking para eso y tercero no lo sé hacer entonces hago poquito tengo lo único que manejo es Instagram y manejo yo en Whatsapp yo no sé si ustedes saben o no que en Whatsapp hay una cosita que se llama broadcast list puedes coger ahí tus clientes amigos conocidos inclusive otros realtors lo de los ah bueno eso es otra cosa de otros realtors yo a veces he hecho negocios compartidos porque unos sabemos más que otros si tú le informas a un cliente a un realtor de una tendencia que no sabe como lo que les acabo de decir de lo que subió FHA o cualquier otra cosa que sea tendencia si tú la compartes pueda que de ahí mismo te salga un negocio compartido con otro realtor o si ese realtor no sabe hacer eso muchas veces te dice cógelo tú eso pasa con cosas locas o ahorita estoy haciendo un caso que la realtor que me llamó no lo quería hacer y se acordó de mí me dijo te regalo a este cliente cierro el 25 de diciembre un cliente que me regalaron porque en esta cosita que está aquí que se llama broadcast list yo tengo 180 personas y yo cada que sale un chisme nuevo yo se los mando a esas 180 personas estoy pescando en Río Revuelto a ver si si me sale algo de allí o sea que o sea que yo pudiese yo como realtor nuevo que de pronto no tengo todavía un listado tan grande de clientes o de colegas yo pudiese crear crear un broadcast list de mi círculo social por llamarlo de alguna forma o de conocidos y mandarles noticias porque cuando uno cuando uno utiliza el broadcast list no es un grupo entonces cuando le llega el mensaje a la persona le llega el mensaje a esa persona solamente pues a cada uno y cuando esa persona cuando esa persona responde responde y me llega solamente a mí correcto llega individual y responde individual es una buena es una buena técnica eso es lo bueno porque la persona que le está enviando eso cree que se la está enviando solamente a ella entonces esto también crea un símbolo de importancia te estoy dejando saber que esto está pasando pero yo tengo ciento y pico y a todos les mando el cuento y de esos ciento y pico por ahí unos ocho nueve me responden eso es más que suficiente porque lo que tú necesitas es uno correcto que tú cojas o dos ya estás si coges dos ya todo es ganancia y a veces no me contestan pero tengo suerte casi siempre me contestan y lo que vuelvo y les digo hay veces me contestan diciendo mira no me interesa no me sirve no me hace falta pero te voy a dar el teléfono de Yolanda Pérez que ella está buscando eso que me acaba de mandar o sea que sí funciona volviendo a lo de las redes sociales que fue la pregunta que me hiciste desafortunadamente no los tengo enfrente mío pero pero hay unos porcentajes muy buenos de las personas que yo sí los tengo si quieres los puedo compartir Carmen los puede compartir porque mira aquí para compartir y luego Andrés habla tengo tenemos aquí que solo un 26% de los realtors tienen su propio website y en Fortex Realty y en Fortex Realty ¿qué porcentaje de los realtors tienen su propio website? 100% el 100% pero en el mercado allá afuera ¿el qué porcentaje perdón no solo tiene? un 26% un 26% o sea que nosotros estamos ganando ahí continuemos ok el video los videos son usados solamente por menos de la mitad de todos los realtors o sea solo la mitad de los realtors usan videos correcto o sea que hay espacio todavía en el mercado para yo como agente como realtor nuevo o o o ya con experiencia que no estoy haciendo videos todavía hay espacio para yo empezar a hacerlos y como dice Andrés si Andrés que ni es bueno ni es bonito y los está haciendo pues cualquiera de nosotros lo puede hacer pues son palabras de Andrés está recapitulando bueno de Instagram dice que Instagram solo lo usan un 28% de los realtors mi gente eso ayer cuando Andrés me compartió esos datos realmente me dejó me dejaron frío porque o sea uno estamos bajo la presunción o la falsa idea de que todo el mundo está en Instagram y no es verdad y por ejemplo ayer hablaba ayer hablaba con Xiomara de que ella tiene muchos muchos conocidos y que y que ella si logra o apenas termine de organizar su Instagram mucha gente la va a llamar a decirle que le ayude a a vender o a comprar o en fin Xiomara está aquí en Orlando con nosotros hola Xiomara hola entonces miren que los datos de de sistemas o de publicidad o de redes sociales hay mucho espacio para crecer hay todavía espacio para nosotros meternos en ese en esas redes sociales Carmen otro datico importante de Facebook si hay algo si hay otro que es interesante que habla sobre el contenido dice que el contenido es es clave que los realtors que puedan crear o manejar un blog en sus actividades de marketing pues tienen una ventaja muy significativa correcto eso es eso es para 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 las personas que de pronto no se sientan cómodos haciendo videos los blogs son lo único los blogs son también muy beneficiosos son muy llamativos y generan mucha credibilidad entonces cuando uno habla de Instagram no es una sola forma de utilizar Instagram cuando uno habla de Facebook cuando uno habla de redes sociales no es una sola forma hay varias formas y lo importante o sea lo que toma es una decisión que hablaba Andrés al principio si yo tomo la decisión de hacer esto profesionalmente voy a encontrar las diferentes formas que se acomoden a mí porque no se trata no se trata de yo ser un caballito de carreras que le ponen le ponen esas cosas aquí en los ojos y simplemente sale corriendo y ya sino que se trata es como como de encontrar tu espacio en la industria y mirar cómo puedo potencializar mis cualidades y mis y mis capacidades Carmen con tantos años de experiencia en el mundo administrativo cómo has que has sacado tú de la parte administrativa y la has traído a la parte de real estate Carmen bueno como decía un principio pues por trabajar tantos años en la parte de relaciones públicas y porque a mí o sea una de digamos que que de mis fortalezas es que me gusta trabajar con la gente y soy o sea me llevo bien con la gente o sea tengo como eso lo que le llaman people's person entonces exacto entonces pues en 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 PR aprendí de que una llamada no la reemplaza nada o sea si estemos hoy en día con los textos con el whatsapp y todo o sea ¿cómo fue? ¿cómo fue? perdón 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 una llamada no la reemplaza nada exacto sí o sea porque hoy en día palabras sabias todo el mundo es por texto nadie te llama por whatsapp y de verdad o sea algo que para mí cuando trabajo en PR yo lograba publicaciones en medios que eran increíbles era porque yo llamaba o sea yo mandaba un comunicado de prensa y a un reportero le llegan mil y yo llamaba y llamaba el otro día llamaba el otro día y le decía mira mi noticia publicala es buenísima vuelvo y te lo mando y así entonces eso mismo lo aplico en real estate y yo por ejemplo lo que dice Andrés somos diferentes yo 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 soy canzona o sea a mí no me importa si yo llamo a la persona sí me consta entonces si a mí el cliente por ejemplo ahora tengo ese cliente que yo sé que ahora a comienzos del año lo tengo ahí como cliente número uno para venderle y es que ella ellos fuimos a ver dos tres apartamentos y me dijeron no sabes qué vamos a esperar y está mes a mes rentando entonces son un cliente potencial una oportunidad entonces yo la llamo y le digo mira no pero ahí está ahí esto te voy a mandar entonces yo digo que la llamada es o sea que la persona te oiga y que uno pueda hablar y convencer a la persona es muy importante yo creo que algo que uno no debe dejar de hacer yo dame la palabra un minuto mira no algo muy un resumen de lo que han dicho Lupita Andrés si Carmen es con el tema de las redes sociales de las llamadas y el servicio extra es como estar siempre en la mente de las personas independientemente de lo que usemos si son los videos si es el blog si es el whatsapp el broadcast de whatsapp las llamadas de Carmen es buscar la manera de estar siempre en la mente de las personas independientemente de la estrategia que utilicemos que a algunos les funcionan unas y a otros otras pero aquí el resumen valioso para mí es tenemos que buscar la forma de estar en la mente de esas personas y que nosotros seamos el realtor en el que piensan cuando piensan en real estate correcto pero mira y Lupita voy a preguntarte a ti como te parece o que opinas tú de lo que acaba de decir Carmen me pareció muy interesante el concepto de uno puede mandar textos o puede mandar publicidad puede hacer publicidad en Instagram o en fin pero si uno no hace esa llamada de follow up realmente las posibilidades de conversión son muy bajitas cuál es tu estrategia cuál es tu meta para consolidar tus clientes sí 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 definitivamente que ahora es demasiado texto pero no hay como una llamada pero sobre todo yo veo que los clientes que yo más logro cerrar la transacción es aquel cliente que logro ver obviamente la llamada pero si yo logro sacarle una cita a ese cliente aunque sea para preguntarle lo mismo que le voy a preguntar por teléfono tengo se dice que existe el 70% de probabilidad de éxito de que esa transacción la logre cerrar entonces para mí mi objetivo es verlo porque cuando cuando yo logro ver a ese cliente él se siente un poco comprometido y yo también puedo entenderlo más porque porque lo estoy conociendo y puedo entender mucho más lo que quiere que si simplemente recibiera textos de él y no avanzo no se hace como una relación más personal entonces para mí mi meta y mi objetivo es lograr sacarle una cita a ese cliente excelente excelente mira como empieza el ciclo o el ciclo el ciclo empieza entonces con hacer publicidad en texto por whatsapp por las redes sociales por facebook por instagram luego esa publicidad impersonal por llamarlo de alguna forma la seguimos con una llamada para convertir esa publicidad en un poquito más personal y con esas personas que hacemos contacto que logramos desarrollar algún tipo de interés la idea es entonces sacar una cita para vernos con esa persona y ahí es cuando realmente el porcentaje la probabilidad alta de poder cerrar un negocio se convierte en una en una realidad pero no podemos no podemos pretender hacer una sola cosa y que esa sola cosa genere cien cien cierre miren que andrés habló de un montón de cosas carmen habló de un montón de cosas y lupita habla de un montón de cosas que todos tres hacen para poder llegar al nivel donde ellos están andrés que querías no volviendo al tema de lo de la llamada ayer nos pasamos el día entero haciendo unos cmas haciendo unos comparables haciendo unos rprs creándole todo a un cliente de carmen que está tratando de coger un listing de una propiedad que ella le vendió y ahora está tratando de que el tipo se la dé de regreso para revenderla entonces hicimos todo eso que digamos que es digital de todo el cme el rpr los comparables nos metimos al condado nos metimos al lumne tratando de obtener más o menos una valorización de cuánto vale esa propiedad le mandamos todo eso digamos que eso fue en la tarde como a las 8 de la noche que estaba uno en la casa ya lavando los platos y todo eso Carmen dice no, no, no ese tipo no contestó nada lo voy a llamar y ahí mismo coge el teléfono lo llamó y ahí mismo cerró el negocio el tipo le dijo sí, ya vi todo gracias por llamarme lista la propiedad ahora vamos a mandar el listing agreement y si no aquí estaríamos esperando que el tipo nos conteste lo que se le envió pero todo empezó o sea todo se cerró por lo que tú dijiste al principio que Carmen hizo tomó una decisión la decisión de qué de hacer el negocio la decisión de qué de hacer lo que toque hacer para obtener el resultado deseado y el resultado deseado en este caso de Carmen era obtener un listing y qué hizo lo obtuvo pero tomó la decisión si Carmen se hubiera quedado se hubiera quedado esperando a ver si el cliente respondía o no respondía o peor aún se hubiese llenado de sentimientos porque hay todo lo que trabajé el día de hoy y le mandé un texto y no me ha respondido el texto entonces si se llena de sentimientos porque el cliente no le respondió el texto probablemente hubiera perdido el listing pero porque Carmen tomó la decisión y cerró ese negocio Carmen felicitaciones un aplauso para Carmen qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien bueno Lupita cómo cómo seteas tú tus tus metas o sea cuál es tu proceso mental de setear metas cómo cómo tú lo haces ok cómo establecer mis metas yo aquí pudiera utilizar una palabra una palabra en mayúscula que se llama que sería conocimiento pero en este momento no estoy hablando de un conocimiento teórico o académico que es verdaderamente importante sino estoy hablando de un conocimiento personal para mí el primer paso para poder establecer mis metas es conocerme a mí misma saber qué me gusta qué no me gusta cuáles son mis áreas de oportunidad en dónde veo que yo puedo avanzar más conocer mis debilidades conocer mis fortalezas y cuando yo conozco mis debilidades ponerme a trabajar en ellas para lograr que se conviertan en fortalezas si no se convierten en fortalezas pues al menos que dejen de ser un obstáculo para que yo pueda seguir avanzando por ejemplo yo este 2021 estuve trabajando en una de mis debilidades que era que me costaba muchísimo trabajo entablar comunicación con personas que no conozco en la calle en la escuela en los deportes de mis hijos cuando mi objetivo final era pues entregarles mi tarjeta o simplemente decirles que era realtor entonces a mí me costaba muchísimo trabajo hacer eso me lo propuse como una meta para trabajar en esa debilidad y a base de error y de prueba y de intentarlo lo estoy logrando al principio me da mucha risa porque solo lograba presentarme y ya no continuaba la conversación y comparte con nosotros cómo era cómo era una interacción de esas al principio cómo te presentabas y cómo te congelabas te voy a decir una cosa Miami no es difícil para eso no es difícil aquí la gente es muy sociable y le gusta muchísimo hablar por ejemplo somos latinos somos latinos el latino es chismoso digo familiar es familiar es platicador yo estoy por ejemplo en la línea del súper depende de lo larga que esté también si tengo a dos personas alante de mí no lo hago pero si la línea es larga digo aquí tengo una oportunidad y siempre con el simple hecho de que volteas y sonríes la gente te saca plática Miami es muy fácil es verdad y entonces a mí me pasaba que de repente X tema X tontería empezaba yo a platicar y ya yo dejaba la plática ahí eso era muy al principio o después yo sacaba una conversación pero nunca me presentaba como realtor me daba pena y bueno entonces al irme esforzando al irlo haciendo yo decía la próxima pero le tengo que decir mínimo que soy realtor y entonces sacaba algún pretexto de que no vine a comprar unas hojas porque necesito imprimir unos contratos lo que pasa es de que mira yo soy realtor o sea cualquier tontería y cuando lo lograba era mi mayor satisfacción entonces por eso para mí es muy importante conocer esas debilidades para trabajar en ellas después otra estrategia que yo uso es que bueno ya analizo mi 2021 no espera espera y entonces ¿cómo es hoy? o sea ahora que ya ahora que ya has evolucionado en ese proceso de abordar la gente en el supermercado o en cualquier parte ¿cómo es hoy? ¿cómo es la dinámica? sí bueno es a base de trabajar o sea no creas que ya soy perfecta y que con todo mundo no, no, no sí me tengo que esforzar pero cada vez es más fácil sí me explico cada vez yo encuentro como que más herramientas para de dónde sacar una conversación uno se empieza a ser hábil en los deportes de los hijos yo antes me esperaba en el carro y ahora no ya me bajo y digo a ver déjame ver con quién lo he platicado con esta persona me siento hablado y empiezo a sacar cualquier tema X de conversación para mí el mayor logro es darle mi tarjeta pero de repente no se la doy sino simplemente le digo que soy realtor y al seguirlo viendo ya esa persona sabe entonces me cuesta mucho menos trabajo que antes porque lo he ido practicando ok pero entonces o sea que eso es otra meta o sea vuelvo a lo que decían ahorita de que las metas no son necesariamente numéricas sino que también hay metas de evolución personal y profesional y eso y esto para ti ha sido una meta tú te propusiste tú te propusiste el ser una buena abordadora de clientes en la calle sí sí yo me propongo por eso decía al principio del conocimiento porque si yo conozco mis debilidades una de mis metas es trabajar en ellas no en todas o sea empiezo de una por una a ver vamos ahora a trabajar en esto por ejemplo también otra debilidad ya no quiero profundizar tanto eran las redes sociales a mí me cuesta muchísimo trabajo soy como demasiado reservada y no me gusta ventilar nada de mi vida personal sin embargo ustedes me han enseñado que no todo es trabajo también tienes que mezclar ahí también algo de tu vida tus fotos tus vacaciones tu desayuno y a mí esa parte me costaba muchísimo trabajo entonces me propuse a trabajar en esa debilidad también que tengo y bueno ahí voy ahí voy poco a poquito bravo bravo por eso porque una de tus metas entonces es trabajar en ti y en tus debilidades para hacerte una persona y una profesional una realtor más fuerte esa es una de tus metas sí sí esa es una me encanta me encanta equipo si ven como como uno no se puede robotizar o sea nosotros no podemos nosotros tenemos que entender que el real estate es una profesión muy lucrativa pero que no se va a ganar dinero si nos quedamos encerrados y estamos viendo una sola forma de hacer las cosas tenemos que trabajar en muchos aspectos de nuestras vidas como profesionales y como realtors Carmen ¿cómo tú seteas cómo tú seteas tus o cómo tú estableces tus metas bajo qué parámetros o qué cruza por tus metas o sea me explico tú dices no yo este mes quiero hacer contactar a tantas personas o este mes quiero o yo quiero cerrar tantos negocios mensuales o ¿cuál es el proceso mental para tú establecer tus metas? bueno el lo digo yo o sea lo más importante es lo que hablaba al principio escribirlas ¿no? como para estarlas viendo tenerlas siempre presente en la mente y bueno si estoy avanzando poder ver si uno está avanzando no comprometerse con con eso que uno quiere lograr o sea a futuro lo que en lo que quiero trabajar es en incrementar la presencia en la parte de Instagram de de todos los posts de tener por lo menos uno uno diario o dos o tres veces a la semana pero o sea actualmente me enfoco mucho es en cuando hago showings cuando voy a cuando hago un cierre de una propiedad pero creo que que me gustaría también enfocarme en la parte de postear contenido de empezar a mostrar como como el conocimiento de uno ¿no? y posicionarse más como ah bueno esta persona tiene tiene un un conocimiento amplio en el área de real estate entonces de posicionarse más como como un experto pues ok bueno que interesante esto o sea Lupita tiene experiencia Lupita es una top producer pero ella está luchando sus batallas una vez a la vez y la batalla que está luchando ahorita o la meta que tiene ahorita es el perfeccionar el cómo abordar clientes allá afuera Carmen que también tiene muchos años y tiene y es top producer también está luchando una batalla a la vez y es cómo posicionarse mejor en las redes sociales miren miren qué interesante o sea cada uno de nosotros cada uno de ellos y ya voy para donde Andrés que seguramente también tiene una una meta cada uno de nosotros tiene que identificar cuáles son las cosas que uno quiere hacer y lucharlas una a una no querer cubrir todo al mismo tiempo porque porque es imposible y no le permite uno como mantenerse enfocado Andrés en qué estás tú enfocado para este nuevo año cuál es tu tu absoluta meta primordial y para empezar el 2022 con las pilas puestas bueno mi meta y mi única meta que ya la empecé porque no voy a esperar hasta el primero de enero ya hoy es primero de diciembre mejor todavía bravo excelente hoy es primero de diciembre entonces me voy a dar estos 31 días de ventaja para arrancar ya en enero preparado tengan en cuenta que o sea que tú nos recomiendas a todos empezar la meta del 2022 hoy ayer ayer por la noche sí ok excelente bueno ya saben ya saben todos la meta del 2022 empezó anoche anoche tengan en cuenta que este mes los niños salen a vacaciones vamos a tener holidays de las navidades y de año nuevo mucha gente como los niños están fuera se van de vacaciones entonces no vamos a perder este mes y en enero la gente también está volviendo de vacaciones están endeudados con todo lo que compraron con todo eso entonces tenemos que empezar nuestra estrategia desde diciembre porque yo tenía una cosa que yo había redactado para esta reunión y es como un consejo que les voy a dar y es directamente relacionado con tu pregunta nosotros los realtors tenemos nuestros ingresos atrasados yo no sé ustedes si ganan por adelantado pero nos pagan después de que cerramos y el día que cerramos es posible que nuestro bloque se demore uno, dos, tres, cuatro días dada la circunstancia con la que haya sido el cierre con la compañía de título o sea desde que tú te aceptan esa oferta que tú te pones feliz y todo mundo pone en Instagram under contract bueno faltan entre treinta y cincuenta días para que tú puedas ver esa platica entonces si tú no vas adelantado como les dije que empecé anoche para el mes se viene yo vivo adelantado cuarenta y cinco días porque esa platica que yo necesito o el negocio que estoy haciendo más aún el que no he hecho pues se me va a demorar mucho más de mi límite que es cuarenta y cinco días si yo paso cuarenta y cinco días sin hacer un negocio me toca recurrir a mis ahorros y eso eso es retroceder entonces la estrategia mía es que como siempre estamos atrasados con nuestros ingresos yo manejo un lema que no es mío pero se llama el ABC que en inglés quiere decir always be close entonces ustedes siempre tienen que tener un negocito una renta una venta una recompra alguna cosa que tengan que hacer relacionada con real estate para poder vivir de este negocio esa es mi estrategia y como lo voy a lograr voy a cambiar yo soy muy de correo electrónico por el tipo de trabajo que yo hago y eso no me da resultados yo puedo mandar un blast email a 500 personas y no me contestan nadie me contesta la gente ya no está en la era del email por Instagram pueda que tengas una visualización y que la gente te vea pero tampoco me han llamado por Instagram y por texto yo mando mis eso que les compartí esta mañana por WhatsApp ya les dije que si mando 186 que tengo recibo entre una y ocho respuestas entonces yo veo que eso no me está funcionando y mi esposa me está ganando entonces ¿qué voy a hacer yo a partir de anoche? voy a empezar a llamar por teléfono nada funciona mejor que una llamada yo tengo Giovanni sabe que mi mejor cliente es un loco y él lo sabe es un señor que está chiflado ese señor yo le puedo mandar 60 propiedades y nunca nunca me contesto nunca porque ese señor está más ocupado que yo es una persona que tiene su propia empresa yo lo llamo le digo Mark te acabo de enviar la bodega el local la casa el apartamento el edificio no había visto tengo 7000 emails que no he revisado ese tipo nunca me iba a llamar nunca me iba a contestar porque él no iba a ver entre 7000 mi email nunca lo iba a ver yo lo llamo mira te acabo de mandar ah hace cuánto me lo mandaste a las 11 y 53 el tipo se ya lo estoy viendo dale hace la cita para el miércoles o jueves entre 11 y 12 si yo no llamo a ese tipo no pasa nada entonces tu meta tu meta es coger el teléfono a partir de coger el teléfono coger el teléfono y yo he estado involucrado en mis 56 años de vida he estado involucrado en otros negocios y siempre en todas las estrategias de venta del mundo si usted vende empanadas es llamar si es llamar porque si usted no llama la persona no se va a enterar y no todo el mundo está en social media related ni nada ni la gente ya no tiene ni correos electrónicos mi esposa no mira un correo yo a veces me le meto 28 mil en estos días le borré 9 mil y le dije mira tiene 9 mil correos los vas a revisar no yo te voy a revisar eso pero es muy astuta revisa lo que le sirve ella todos los días claro si es relacionado con su negocio eso los mira los demás ni siquiera los abre yo no quiero una clienta como ella tampoco yo voy a llamar excelente voy a llamar a todos mis clientes y no sé si pudieron ver mi tablerito ya los tengo en fila y los estoy sacando mi cuadernito en limpio y los voy a empezar a llamar desde ya y llame y llame porque a todo mundo si él no tiene esa necesidad algún familiar conocido o amigo la tiene aquí en la Florida siempre hay gente yendo viniendo se van a los países se regresan se devuelven está mucha gente bajando del norte y no hay nada que me dé más rabia que ir a un barbecue ir a la playa ir a cine encontrarme con las mamás de los compañeros de mi hija de los colegios y que me digan que ya alquilaron que ya compraron que se mudaron y o me la encuentro en polis y le digo ven no te he vuelto a ver en las prácticas de coro no es que yo ya no vivo en el Doral me la perdí si uno está constantemente con una presencia de que uno es rielto y hay que llamar hay que llamar aunque sea a saludar muchas veces Carmen llamas a saludar y de un saludo sale el tema es llamar mi técnica número uno para el próximo año es llamar y más aún teniendo en cuenta como les dije que nosotros tenemos nuestros ingresos atrasados esas llamadas son los futuros negocios así es es que hasta a nosotros nos ha pasado con nuestra hija que también ella sabe que hacemos que trabajamos en esto y ya nos ha contado con el colegio ella oye la amiguita que nos vamos a cambiar de casa y ella ay mi papá y mi mamá trabajan en eso ellos venden casas entonces también démosles tarjetas de nuestro negocio a ellos porque ellos pueden compartirlas así es así es David bueno los que no conocen a David mi hijo de 10 años hace como un mes un mes y medio tuvo una entrevista para reclutar a una realtor en su escuela una mamá de uno de sus compañeritos Lina María comparte esa historia rápidamente estaba en el parque salimos de la escuela y los llevé al parque allá me encontré con una mamá de los niños y hablando como dice Lupita poniendo conversación del clima de lo que sea me dice que es realtor y le dije yo mira te invito a nuestras clases a nuestras charlas por Zoom y en esas llega David y le dije yo David cuéntale a Liliana de la empresa cuéntale por qué sería bueno que ella conociera Fortex y ya David parecía a un Lina chiquito y le dijo mira la empresa de Fortex es muy buena tú tienes tu página ellos dan muchas clases siempre estamos por internet por Zoom te van a enseñar a que seas mejor y la chica se quedó asustada qué rico yo quiero complementar también un truquito yo tengo mi correo personal y mi correo de la empresa pero en mi personal yo tengo la firma de mi negocio cierto entonces yo tengo mi foto Lina Monroy broker teléfono redes sociales y logo y cuando me mandan correos por ejemplo en la escuela hablando de la escuela las mismas profesoras yo le respondo si vamos a estar allá lo que sea pero siempre se va con mi firma de negocios y todos en la escuela saben que yo soy realtor que yo tengo que yo trabajo con Fortex porque está en mi firma personal un truquito ahí que les dejo pero me alegra mucho me alegra mucho que los panelistas del día de hoy estén tan tan claros en que hay que llamar si uno o sea si algo sacamos de esta reunión del día de hoy es de que si ustedes si los que nos están escuchando quieren dejar de ser agente secreto 007 tienen que no solamente trabajar sus redes sociales y mandar correos y hacer posts y hacer blogs sino que tienen que coger el teléfono y tienen que llamar y pueden empezar a llamar a su círculo inmediato a su círculo social inmediato hagan una meta perdón yo me robo un poquito unos segunditos aquí de los panelistas si me lo permiten una meta para todos los que estén empezando es colocar en un archivo de Excel o en el CRM de Fortex Realty todos sus contactos colocar todos sus contactos no dejarlos en el celular porque es que en el celular no sabemos a quien llamamos no me acuerdo a quien llamé cuando lo llamé y que le dijo que me dijo pero si ustedes hacen un archivo de Excel y entonces colocan Pepito Pérez el número de teléfono y y lo llaman y lo saludaron tal fecha lo pueden colocar ahí lo llamé en el primero de diciembre y me dijo que de pronto estaba interesado que no está interesado que de pronto sí le pedí referido no le pedí referido pero una meta que ustedes tienen que hacer ya para ser coherente con lo que dice Andrés es ya mismo hoy después de esta reunión sentarse y hacer una base de datos de su círculo de influencia natural el que ya tiene al que no le va a dar pena a llamar al que por por mínimo como decía como decía Andrés es llamar a saludar y de un saludito que que somos amigos estamos en diciembre que mejor mes que mejor excusa para llamar a alguien que hace rato no llamábamos en este mes de diciembre para para desearles unas felices navidades y de paso dejarles saber que tengo la licencia de Realtor y que y que estoy listo para ayudar en lo que sea necesario entonces una meta de ya es crear esa base de datos en un archivo de Excel o descargarlo en el CRM de Fortex Andrés un ejemplo muy muy simple esta mañana me estaba por bañar y vi que que el teléfono y todo el teléfono de mi esposa y vi una cosa de Facebook que una muchacha cumplía años yo la llamé la llamé y la felicité y se quedó aterrada y es una es una clienta es una clienta previa y entonces cuando ya cuando terminé me subí al carro y me vine conversando con ella desde mi casa hasta aquí hasta la oficina y sorprendidísima y de ahí esto ya es una cosa que estoy cocinando para después pero la llamé a saludarla mucha gente le contó todo el mundo contestan las redes sociales y en el whatsapp pero eso se queda allí yo la llamé y le dije paola felicidades que cumpla muchos años y ahí empezó a tirarle algo de Real Estate pero se reduce a qué a una llamada a una llamada y una llamada tiene resultados inmediatos porque en la parte negativa como dijo Carmen cuando ella es súper intensa y cuando el cliente le dice no me llame mal ah bueno por lo menos ya nos enteramos de primera mano que no quiere que me llame nunca más nos enteramos de una vez cierto entonces la llamada la llamada tiene una reacción inmediata para bien o para mal correcto Carmen ahorita ayer o antier que estábamos hablando hablaste o me dijiste que una de tus de tus fortalezas es la capacidad de levantarte cuando 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 caes por un negocio que se dañó o en fin como como puedes convertir esa habilidad tuya y compartirla con nosotros como una meta que cuál puede ser una meta mía como real pero para el 2022 cómo hacerme fuerte y cómo me haría más fuerte y bueno yo creo que para hacerse uno fuerte y como decía también más temprano Lupita es es trabajar en o sea en uno mismo y parte de eso es es el conocimiento no el el estar educándonos por ejemplo como lo que hacemos en en Fortex no de las clases entonces siempre asistir a las clases también la asociación ofrece clases de pronto por eso una de mis metas ahora es trabajarlo del contenido porque no solo al postearlo estás también tú mismo educándote de las tendencias de lo de lo de lo que es importante y que y que lo vean a uno realmente como un como un experto pues como digamos cuando yo trabajaba en relaciones públicas se llaman como líderes de opinión entonces que esos clientes nos vean a nosotros como como una persona que que es knowledgeable que que tiene todo el conocimiento y por ejemplo hoy pongo de ejemplo a Andrés porque él 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 siempre está toda hora informándose como la noticia que nos dio hoy del FHA que de pronto muchos de nosotros si él no no nos lo dice no sabemos y y entonces que 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 los clientes sepan no es que esta persona no solo tiene los años de experiencia sino que tiene muchísimo conocimiento y yo confío en ella 100% y por ejemplo una anécdota con Andrés es que hay un realtor que con el que él trabajó y ya después se volvieron amigos y ese muchacho lo llama a él casi que dos veces al mes a que le diga esa argentina y le dice che que está pasando en el mercado y Andrés es el que le explica las tendencias del mercado y él es un realtor imagínate entonces yo creo que uno si tiene que estar constantemente o sea aprendiendo teniendo conocimiento porque eso le da a uno también la confianza de trabajar con los clientes y a lo que y fuera lo de la fortaleza yo creo que es muy importante en este negocio tener siempre como como ser muy positivos ¿no? como no dejarse no dejar que como dejarse desvanecer porque pasa o sea a nosotros nos pasó con un cliente con un listing que se nos cayeron tres ofertas entonces claro uno uno se pone uno cree ya que el cliente le va a quitar a uno el listing y y te pones pues muy ansioso nervioso entonces yo creo que uno tienes que pensar bueno todo pasa por una razón estoy aprendiendo cada cada oferta o cada cosa en la que trabajas te da un aprendizaje entonces que aprendí de ahí y volverlo a listar y nos pasó que cuando eso nos sucedió estábamos como no nos van a quitar el listing pero lo volvimos a poner y al otro día yo en mi mito empecé a ver a quién puedo llamar qué realtors conozco para decir que el listing está activo y lo puse en Instagram y al otro día me entró la oferta o sea me llamó un realtor y esa fue la venta o sea que resiliencia es una de tus metas ser resiliente a los problemas y poderte levantar una y otra vez y cada vez ser más fuerte que la vez anterior esa es una meta tuya sí correcto ya te voy a dar la palabra Lupita miren 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 qué interesante meta una coger el teléfono meta dos resiliencia meta tres lo que decía Lupita al principio del conocimiento de tus debilidades de aprender de tus debilidades para poder trabajar en tus debilidades y hacerte más fuerte meta cuatro es es trabajar en en cosas como una batalla a la vez Andrés hablaba de redes sociales Lupita hablaba de 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 sacar de salir a la de salir a la calle con el cliente Carmen hablaba de de llamar entonces miren que miren que que las metas son muchas cosas y y y el 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 espectro o el espectro de de profesional profesionalismo que tenemos que alcanzar es muy grande Lupita eh querías decir algo si quería también eh contestar la la misma pregunta que le hiciste a Carmen porque ahorita que se la preguntaste me puse a pensar y dije que es lo que me me mantiene fuerte que es lo que a mí me permite ser constante y se me vino una respuesta a la mente que para mí es muy importante también cuando voy a establecer mis metas es conocer el por qué para mí el por qué es como el impulso que me da a hacer lo que tengo que hacer y a brincar todos los obstáculos que se me presenten yo yo he visto que mis metas pueden ir cambiando conforme va pasando el tiempo pero mis por qué es muy difícil de que cambien entonces para mí conocer mis por qué es me permite que a pesar de que a veces la transacción no se dio seguir enfocada en lo que quiero lograr y los por qué es bueno eso sí ya depende de cada quien los los por qué es que tengan y lo que lo motive a estar en esto y hasta que se dé este puede ser no sé lo que cada quien tenga como por qué es este dar una mejor vida a mis hijos este comprarme un carro viajar ahorrar para mi vejez no sé esto ya es una respuesta muy individual pero a mí lo que me mantiene fuerte y constante son mis por qué es wow o sea que una una meta una meta wow qué palabras tan bonitas o sea que una meta de nosotros debe ser tener claro el por qué o o cuáles son mis por qué sí que es lo mismo que decía pues similar a lo que decía Andrés al principio o sea la mentalidad de Andrés es que sí o sí Andrés no no tiene más de dónde generar dinero diferente al real estate y por eso Andrés no no busca excusas sino que Andrés se pone las pilas se pellizca y sale a hacer lo que tiene que hacer todos los días wow qué bien equipo estoy soy súper emocionado con las palabras de ustedes tres es realmente súper gratificante para Lina María y para mí saber que contamos con personas tan capaces con personas tan 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 luchadoras personas tan enfocadas personas con con tantas ganas de hacer las cosas bien hechas y que son parte de Fortex Realty y que no solamente ustedes son lo que son sino que están dispuestos a ayudar al resto del equipo de Fortex Realty por eso quiero quiero darles gracias de verdad un abrazo a la distancia yo estoy aquí en Orlando la oficina de aquí de Orlando hay varios realtors que se vinieron para acá a tomar la clase desde aquí mismo entonces ahorita voy a compartir con ellos y quiero abrir la posibilidad de que si hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta a los panelistas pues la la pueda hacer porque yo sé que con todo lo que nos han dicho ustedes del día de hoy más de uno está que se muerde la lengua por 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 poder hablar entonces le invito a todos a que si tienen alguna pregunta la puedan hacer y mientras que eso sucede con con Lupita he hablado mucho y Lupita siempre me me llama mucho la atención la palabra enfoque Lupita siempre habla de la palabra enfoque es que estoy enfocada en eso es que estoy enfocada en aquello es que estoy enfocada 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 Lupita porque para ti el estar tan enfocada es tan importante y qué resultados te ha traído a ti el ser una persona como tan enfocada en tu carrera bueno 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 es que si no me mantengo enfocada no tengo rumbo no sé dónde voy no sé qué quiero lograr no sé si lo que estoy haciendo tiene un fin entonces para mí fíjate este año precisamente 2021 a mediados de año una muy amiga mía me invitó a hacer un negocio que parecía que tenía unas ganancias demasiado redituables y cuando colgué de hablar con ella lo pensé y dije no pierdo el enfoque me desvío me distraigo necesito yo quiero ser realtor yo quiero desarrollar mi carrera de real estate pero para eso necesito estar 100% concentrada en lo que estoy haciendo para mí esto de real estate no es un juego yo desayuno como y ceno real estate todo el tiempo me preparo estudio escucho demasiados audios eso es súper importante y eso me mantiene enfocada 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 porque solo estando enfocada puedo lograr lo que me proponga lograr no hay otra manera de conseguirlo o sea que la decisión la decisión o la razón de tener éxito o fracaso de quién es es tuya o de alguien más 100% mía Andrés la decisión de tu fracaso de tu éxito es de quién tuya o de alguien más no es mía total y absoluta Carmen cuál es cuál es la razón de tu fracaso de tu éxito tuya o de alguien más y totalmente mía total de sus actos Nina María la razón de tu fracaso de tu éxito es tuya o de alguien más mía 100% también quédense con esas palabras no busquen ni esperen ni crean que al cruzar la acera van a encontrar la solución a sus problemas o a su fracaso o no lo que van a encontrar su éxito lo van a encontrar en su corazón y en su mente en su corazón porque si tienen claro cuál es el porqué de esto y toman la decisión de hacer este negocio como tienen que hacerlo su mente va a empezar a funcionar en pos de alcanzar esos objetivos mi gente así que no 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 estén revoloteando como dice como dice Lupita no 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 se desenfoquen manténganse enfocados en su propósito manténganse enfocados en su carrera no 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 tienen que estar buscando el culpable afuera busquen el responsable adentro para que puedan crecer porque si no no importa donde estén no importa con qué broker estén trabajando con qué compañía con qué en qué ciudad no importa si son flacos si son altos si son flacos si son gordos si son altos no importa nada no van a tener éxito en el real estate o sea tengan eso claro mi gente tengan eso claro la decisión empieza con cada uno de nosotros y el responsable el único responsable de nuestro fracaso o de nuestro éxito soy yo bueno preguntas alguien quiere alguien tiene preguntas para los panelistas no hay preguntas hay muchos mensajes de agradecimiento la gente está diciendo de nuevo gracias muy valiosa información gracias a todos y también dicen saludos desde Atlanta que son inspiración que nada es imposible vamos con toda entonces qué rico que que los ven o como 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 inspiración para para otros realtors me encanta ese mensaje de Ángela de que sí se puede y y voy a hacer un resumen así súper cortico cortico de las metas que tomé nota número uno salir de la zona de confort número dos las metas deben ser métricas las metas en real estate deben estar enfocadas en una obligación sí o sí deben también tener un seguimiento a los clientes las metas deben ser intangibles también y dar un servicio de excelencia trabajar en las debilidades para ser más fuerte ser resilientes ser persistentes hacer llamadas trabajar en redes sociales conocer el por qué y ahí y asumir la responsabilidad de nosotros cien por ciento excelente excelente Andrés terminamos empezamos contigo de último vamos a terminar contigo de primero cuáles son cierra cierra el año dos mil veintiuno y dale comienzo al dos mil veintidós en en un consejo para para todos nosotros como tus compañeros de 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 real estate porque sé que aquí hay personas que no son de Fortex Realty todavía pero no es nunca es tarde para para pasarse un equipo ganador mi consejo yo aquí en la oficina tengo unos mentores muy grandes gente que sabe muchísimo más que yo y parte del éxito mío es es el cuento que yo le puedo echar al cliente a los compañeros a los amigos a los vecinos con toda la gente que me encuentre yo trato de sobresalir y vender mi mi negocio con conocimiento yo así yo no sé al mejor de todos pero yo trato de tener siempre algo que yo sepa que yo creo que alguien no sabe o si ya lo saben o si ya salió yo decirlo primero como estar siempre en la vanguardia de la educación saber qué está pasando nosotros todos pertenecemos a la asociación vale ochocientos cinco dólares al año y el noventa y cinco por ciento de lo que ellos ofrecen nadie lo usa yo tampoco pero hay unas cosas de ese cinco por ciento yo sí lo uso y es un email que ellos mandan todos los meses a veces lo mandan dos veces al mes y en ese email está todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en nuestro estado donde tenemos la licencia en el mundo del real estate si subieron los intereses si bajaron los intereses que si hay inventario que no hay inventario que las casas están por las nubes que se vienen foreclosures que se vienen short sales que el empleo el desempleo todas esas cosas uno tiene que estar en la vanguardia con eso porque una siempre les digo una propiedad cualquier persona la puede hacer cualquier persona puede enseñarla ir a abrir un lockbox abrir un y mostrarle este es el cuarto este es el baño esta es la cocina pero eso eso lo hace cualquier persona lo que necesitamos es educarnos tener conocimientos que vayan más allá del realtor normal todo el mundo es realtor yo me quedo asombrado a donde yo voy hay 14 pero yo soy el mejor yo soy el que más sé yo soy el que más negocios he hecho yo sé lo que está pasando eso está mal hecho ese contrato está mal escrito y entonces yo no quiero ser como esa gente yo quiero sobresalir hay muchos realtors que la meta más grande que ya cumplieron fue haber pasado el examen y ahí se queda ya tienen la licencia en la billetera pero no hacen nada entonces de hecho el que tenga la licencia de realtor no sabe nada todavía porque ahí le enseñaron pues leyes entonces yo trato de aprender de real estate cómo voy a hacer el negocio cómo voy a vender la casa este cliente califica no califica esta es la casa para él saber en qué préstamo ese cliente va a poder comprar su casa cuando contacte su banco saber del seguro saber de los techos saber de las ventanas educarse educación 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 yo los invito si quieren y me invitan yo puedo dar una charla de cómo ser un mejor realtor qué son las cosas que tenemos que conocer y me gustaría hacerles un brunch aquí en la oficina totalmente relacionado con real estate no se crean que me voy a desviar de esto real estate conocimientos básicos que todo realtor tiene que saber para sobresalir y ser superior al realtor promedio que hay en la calle que hay 732.143 realtors en la Florida y el 95% son muy malos nosotros los 59 que estamos en este chat tenemos que ser los mejores y eso solo se logra con educación y la educación se saca de todas partes empezando por nuestros brokers yo cada que veo a Giovanni en la oficina alguna bobada le pregunto pero algo le tengo que preguntar para estar seguro le pregunto al uno le pregunto al otro siempre ando preguntando ese correo que manda la asociación siempre me lo leo yo veo las noticias me llegan infinidad de emails que no sé ni de dónde me sacaron a mí pero yo me los leo porque hay algún chisme me aprendo para yo impresionar al cliente para yo decirle mira esto está sucediendo esto está pasando por ejemplo el negocio que Carmen hizo ayer nosotros no tenemos bola mágica para saber qué va a pasar con el mercado pero si hay unas tendencias bursátiles que la gente sabe qué está pasando con la inflación qué está pasando con los trabajos qué está pasando con el desempleo con la misma pandemia si Carmen no le dice a ese cliente yo le aconsejé dígale que si quiere ganarse toda la plata que va a vender en la reventa esa propiedad que lo haga ya porque él no sabe si esa propiedad que él compró por 200 mil que ahora vale 400 mil ¿cierto? yo no sé si en enero o febrero va a valer esos 400 mil y ese señor se va a poder ganar la plata el consejo que Carmen le dio venda ya porque yo no sé y eso influye en la mentalidad del cliente y eso ¿y qué va a crear eso? que Carmen va a hacer su negocio y el cliente va a ganar mucho dinero y ella se va a ganar su comisión ¿cómo hace ella eso? basado en la educación ayer yo me quedé asombrado se metió a ver y me hizo un CMA y me hizo un poco comparable yo quedé loco con todo lo que me hizo y el cliente quedó matado 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 y encima de eso lo llamó entonces es una cosa de tener presencia ya sea en redes sociales el teléfono que ya le hicimos pero para mí para mí lo más importante es la educación estar siempre en los conocimientos sabiendo más que el otro estar siempre en la vanguardia y preguntando preguntando si tienen límites con el inglés y no entienden un email pregunten 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 yo estoy aquí todos los días pueden llamar a mí a Giovanni a Lina a Lupita a Carmen y sé que ahí entre los 60 que estamos en pantalla tienen que haber otros que también saben mucho llamarnos entre sí llamarnos los unos a los otros y siempre estar educado eso es como mi principal virtud siempre saber y lo que no sé preguntarlo preguntar preguntar y preguntar muy bien eso Andrés Andrés muchas gracias el Instagram de Andrés es Andrés guión bajo Rivas 65 yo sé que hay muchos que dijeron que no que no maneja mucho el Instagram que no importa vamos a seguirnos para colaborarnos y para inspirarnos a crear más contenido valioso Andrés guión bajo Rivas 65 y el teléfono de Andrés 954 444 6249 me pueden llamar 24 7 yo contesto los domingos los sábados por la noche en misa yo les puedo ayudar nos podemos dar la mano los unos a los otros no es por dármelas de nada pero pues uno en 11 años algo aprendido no todos siempre están disponibles y Giovanni no contesta porque está en una cosa personal en una llamada o en un curso o en algo lo mismo Lina ellos tienen mucho más ocupaciones que nosotros pueden contar conmigo pueden contar con Lupita pueden contar con Claudia Lemus que sabe mucho pueden contar con Justo pueden contar con Carmen entre todos cualquier el hecho es llamar siempre hasta para aprender hay que llamar porque hay que llamar y mira no sé esto no sé lo otro me puedes ayudar con un contrato el contrato lo cambiaron todos sabemos que las 54 cosas que cambiaron el contrato todo mundo las domine yo hago un contrato solo y alguna X me falta y yo llamo a Giovanni pero el hecho es que nos llamemos entre todos la camaradería funciona mucho y de ahí es donde sale el conocimiento bueno menos mal que Andrés es un poquito tímido para hablar como se le dificulta a él expresar sus ideas en público Carmen como danos el consejo tuyo tus últimas palabras para terminar el 2022 perdón terminar el 2021 y empezar el 2022 bueno mi consejo y bueno el propósito de esta reunión de hoy es que trabajemos en nuestras metas para para saber exactamente o sea qué es lo que queremos lograr poderlo ver poderlo medir y bueno escribirlas escribirlas porque cuando uno lo escribe como que se mentaliza se lo graba en su cabeza y lo puede ver y entonces tenerlas como como cuando uno quiere bajar de peso que uno dice ah voy a bajar y entonces si se la pone en todo lado dice no 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 mejor no me como esto porque entonces no voy a bajar entonces escribirlas y donde uno las pueda estar viendo pónganlas en el espejo de su baño y entonces con eso ah bueno quiero estar presente ser top of mind en mis clientes o quiero conseguir unos clientes entonces cuántos leads necesito conseguir y bueno y yo creo que una de las claves en este negocio es persistir y persistir porque digamos cuando empecemos a hacer llamadas y a personas que son nuevas como leads pues vas a tener rechazo en un 90 o 95% entonces no importa el que sigue el que sigue hasta que alguien te atiende entonces para lo mismo para hacer un cierre lo que contaba Andrés ayer fue porque yo le insistí al señor y uno llama y hasta el punto en que si es canzón pues te dicen que no y ya lo tachas pero es verdad es verdad Carmen muchas gracias y me me alegra demasiado que tú hicieras tanto énfasis en el tema de llamar para mí yo soy igual que tú en ese sentido y yo sé que no hay nada mejor en el mundo comercial que una llamada entonces el que tú hicieras eco de eso que es una creencia mía personal también por lo menos a mí me llena el corazón saber que pues que tú haces lo mismo me encanta me encanta me encanta sí sí Lupita cuéntanos danos tu consejo por favor para terminar el 2021 y empezar el 2022 2022 bueno se me ocurre decir algo que tu éxito es relativo a la claridad que tienes de tus metas tu éxito es relativo a la claridad que tienes de tus metas entonces mi único consejo sería precisamente eso tener claridad de nuestras metas establecerlas y a trabajar con constancia enfocados con tenacidad y bueno pues que todos tengamos un 2022 muy productivo y gracias por invitarnos a participar excelente bueno wow gracias a ustedes en el chat pusimos las redes sociales de los tres y el teléfono también para que los llame excelente lina maría consejo para terminar el 2021 y empezar el 2022 poner en práctica todo lo que hemos aprendido joven y este año ha sido de mucho conocimiento y tenemos que ponerlo en práctica levantarnos cada día hacer una cosa nueva hacer una cosa diferente y continuar con la ayuda de Fortex que estamos tan dispuestos a ayudarles para crecer y para cerrar negocios que al final del día es lo que nos interesa entonces gracias a todos por estar aquí a los panelistas y a los que nos acompañan de tantas partes un abrazo para todos excelente gracias gracias a todos gracias por la invitación que se repita gracias a todos equipo que tengan una feliz tarde chao muchas gracias excelente excelente capacitación excelente muchas gracias chao